Hola, supervivientes, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hacer la casa del viejo, la casa asediada, a mi manera, porque cuando estoy en el... para tirar el... No me acuerdo cómo se llama la torre, tío. La torreta esta. Bueno, oye, lo voy a hacer a mi manera. Aquí va a ser todo igual, hay que cargarse... Porque hay mucha gente que me manda mensajes y dice, joe, phantom, ¿cómo se hace? Y eso que hay un montón de vídeo por internet, para coger los cofres sin que te maten. Entonces, lo voy a enseñar aquí otra vez, pero hay muchísimos vídeos de internet. No sé si los chavales esto lo ven o no lo ven, no lo sé. Es que no tengo ni idea, porque sí que recibo muchos mensajes de esto. Bueno, en fin, mira. Bueno, vamos a cargarnos a esta cuadrilla. Bueno, esos son fáciles, porque... Y encima te dan... Para el evento este, me parece que te dan un punto. Y tengo la ayuda del viejo, si hay un punto. Vale, el viejo, mira, por lo menos... Tenemos aquí una ayudita. Aquí un poquito vago, ¿eh? Y se muere muy rápido el maricón. Bueno. Van cayendo... Que flipas, ¿eh? Como, madre mía. Las apetralladoras estas son muy buenas, ¿eh? Que sea la de FNSK, la M16 o la otra. Son súper buenas. Vamos a recoger aquí el agua. Y va a ser el evento, pero cuando he visto que el primero tenía ya 55.000 puntos, y digo, a la mierda, yo no lo hago ya. Yo tenía... Cuando el tío tenía 55, yo tenía unos 4.000. Digo, me voy a gastar un montón de ropa, armamento y todo el tema, para nada. Y como tengo a mis dos amiguitos, el Mr. Leyenda y el Juanjo, que están conmigo, y el Mr. Leyenda va, me parece que el quinto, y Juanjo va el séptimo o el octavo. Así que, de los tres, pues dos que estén los diez primero. Yo acabaré por el 15 o el 16 o algo de esto. No da igual. Acabé uno el segundo, y el otro acabé el quinto. Así que si este acabó... Acabó el 15 o el 16, no da igual. A ver si hay otro. Que yo creo que sí, Vokal Kuman. No han dicho nada. Mira esto, mira. ¿Ve? Mató a este. Espero que se retiren un poco. Y hacerlo rápido, se queda por la mitad del cofre. Entonces da tiempo. Y de aquí ya me voy rápido al otro, que está amparado. Hago lo mismo. Viene uno, vienen los demás, apuro un poco y... Y aquí lo que quiero hacerlo es con los snipers. Es que tengo más de 300 y ahora en el almacén ya no se puede ni utilizar. Porque como va tan lento, corriendo, pues no hay manera. Pues aquí los utilizaré. Matar al podrido, ¿ves? El capellán. Y mira. Vamos a hacer de esta manera. Porque tengo que ir gastándolo, porque me está ocupando una cantidad en los cofres que no vean. Ya habéis visto que he llegado aquí con un poquito más del cuarto de la vida. Porque se me ha olvidado llenarme la vida. Pero aún así, mira, yo tenía 20 y he gastado uno de momento. Y he hecho la mitad de... Yo creo que he hecho ya la mitad del evento este. Voy a ver con el sniper esto. Sí, mira. Está bien, la invocada está bien porque te dan dos cofres, los dos amarillos de abajo del todo. Que están muy bien. Y aparte los tres que te regalan. Yo lo que hago ahora es que cuando le tiro la granada, me voy para... Aquí me voy para el hueco y ellos se meten ahí dentro. Ahora me agacho, cojo el sniper y ¡pum! De otra manera siempre me quedaba aquí, me esperaba y mira. Pero ahora, mira, no sé, lo hago así y... Lo veo mejor para mí. Me gusta más. Oye, mira, ahora meto a este, hago el giro, vuelvo. Que no hace parte de ese torcido entero, ¿eh? Con que haga un poquito ya vale, ¿eh? Lo que pasa es que mira. ¡Bum! ¡Hala! Eso, el altar. Él no me ha acordado del nombre, tú. Me digo, joder, ¿cómo se llama esto? La torreta, la torre. Ojo, madre mía. Bueno, en fin. Hay tanto nombre en el juego que a veces no... A veces ni me acuerdo. Nada, otro menos. Y de ropa hago hoy, pues, un poquito jodido con la camiseta de dentro y el pantalón. Pero en fin, es igual. Vamos ahí a ver si acabamos esto bien. Pero no hace falta meterse hasta allí. Con que haga solamente el giro y te venga, ya está. Aquí ya le he cagado porque le he dado a... Estaban los dos. Pero en fin, es igual. Se hace muy bien, he esperado que se fueran. Y ahora me cargaré en este. Ahí. Y ahora que se vaya este también. Que este tiene el fuego. Y este sí que fastidia porque tengo muy poca vida. O sea, al tener poca vida, pues... Puedo morir. Pero da igual aquí si muere no pasa nada. Vuelve aquí y ya está. Nada, otro. A ver si este lo puedo pillar. Ese sí. Ese sí. Está bien. Está entretenido este juego, ¿eh? Está muy bien, tío. Ha habido muchas quejas. Incluso con lo del evento. Pero al fin y al cabo, todavía está en beta este juego. Entonces tiene que haber muchísimos cambios aquí. Madre mía, sí tiene que haber cambios. Para bueno, para malo. Bueno, para todo un poco. Es que los juegos de esto parece que no, pero son súper difíciles de hacer, ¿eh? Yo he estado un año haciendo esto y tela, ¿eh? Para ser un muñequito de esto. Hacerlo que se mueva, que se agache. Que, madre mía, es complicadísimo. Pero en fin. Lo que queremos aquí es jugar, que esté todo bien. Y que el juego cada vez, para mí cada vez está mejor, ¿eh? No sé, me gusta mucho este juego. Yo estuve jugando a las de Ionair. No sé, me cansé, tío. Es que es solamente... Van a por la pasta esta gente, tío. Hay mucha gente que le gusta, ¿no? Pero yo estuve jugando casi dos años, ¿eh? Y lo dejé. Cuando vi este, lo dejé, fui jugando, jugando, jugando. Y mira, de aquí me he quedado con este juego. Y llevo ya unos 18, 19 años, sí. Año y medio, me parece que llevo. Desde la beta cerrada, al principio. Y aquí estoy, ¿eh? Tengo otra cuenta, con Expiravit 666, que es una chica. Estoy en el 44, me parece. Es que no juego apenas con aquella. Bueno, pues ya me queda... Ya queda poquito aquí. Y con el sniper va bien aquí. Probablemente en una castaña y ya está. Es que si no, ¿cómo lo gasto a los snipers? Madre mía. Cuando voy a la zona roja también, los críticos, pues lo hago con los snipers. Al almacén, crítico, con sniper. Porque si no... Antes sí, antes podía correr, pero... Y ya he cagado aquí. Porque he tirado la granada amarilla. Y he fastidiado a este. Se ha notado el... Bueno, el abredado seguro. Y mira, no me está siguiendo el maricón. Ahora me quedo sin pantalón ya. A ver si me lo cargo ya, tío, porque no veas. Y esa es la manera que tengo que hacer ahora la casa asediada. Si lo queréis probar, está bien. Vale, me falta este. Este va rápido. Y la ayuda de Diallo... Está bien. Bueno, pues aquí se ha acabado... La casa asediada. Ahora... Me falta otro para... Para el evento. Guadañero estos. 60. Vale, puta madre, tío. Los cofres. Pues ya está. Chavalote, espero que os haya gustado el vídeo. Y... A ver si hago otro vídeo. Y si queréis que haga un vídeo de otra cosa, me lo decís. Un abrazo, chao, amigos.